La legendaria Vagabundo, sin duda alguna esta icónica bicicleta llenará muchos de recuerdos y nostalgias de su infancia. Y es que el simple nombre de esta icónica bicicleta era una invitación abierta a explorar el mundo, haciendo que los niños de aquella época sintieran que conducían una moto real, así es, pues su diseño innovador fue inspirado en la motocicleta de Petey Fonda en la película de Easy Rider. Las Vagabundo fueron creadas por la extinta compañía Windsor de México en el año 1967. La intención principal al crear esta hermosa bicicleta era que fuera un fenómeno en ventas, tal y como lo estaba haciendo en el Reino Unido sus gemelas antecesoras, las Raleigh Shopper, fabricadas por la empresa Raleigh en Othingham, Inglaterra. Desafortunadamente para la segunda mitad de la década de los ochentas, las bicicletas vagabundos se dejaron de fabricar, seguramente porque estaban perdiendo la batalla comercial contra otro tipo de bicicletas creadas para niños y adolescentes como la Root, la Swing, las Steam Raid o las Cross. Amigos, dándome a la tarea de encontrar una vagabundo, pues afortunadamente en Facebook encontramos una publicación en donde la encontré a muy buen precio. Estamos hablando de $1,500 pesos lo que nos va a salir esta bicicleta y realmente ya la estuve checando y pues tiene todo en orden, hablando en el aspecto de originalidad de la bici. Entonces, vamos por ella. Y este fue el estado en el que la encontramos, como podrán observar venían algunas piezas bastante oxidadas y algunas otras inservibles. El consuelo fue que algunas piezas eran originales y por eso fue que no nos desanimamos a comprarla. Después de recoger la bicicleta y asegurarnos que todo estuviera en orden, como lo señalaba la publicación, nos dirigimos a nuestro taller de confianza, esto con el objetivo de cambiarle la pintura, hacerle un pequeño servicio y pues dejarla al 100%. Luego de dejar la bici en el taller y luego de ver un amplio, amplio, amplio catálogo de colores, nos decidimos por dos, los cuales se los estaré dejando por aquí para que puedan apreciarlos. Pues resulta que nos tardan ocho días para devolvernos el cuadro ya pintado y en óptimas condiciones. Mientras tanto, nos vamos a dirigir a una tienda de refacciones de bicicleta, con el objetivo de encontrar las piezas que nos hicieron falta, porque como les mencioné anteriormente, muchas ya venían muy desgastadas y oxidadas. Entonces, les estaré haciendo un desglose de cuánto me costó cada cosa para que ustedes, si tienen algún proyecto, vayan también pues checando precios y demás. La primera pieza que adquirimos en la tienda de refacciones es este volante, el cual tuvo un costo aproximado de 200 pesos. Posteriormente nos dirigimos a adquirir estas salpicaderas, las cuales tuvieron un valor de 165 pesos. Y por último este asiento, el cual costó 250 pesos. Luego de una semana en el taller, nos dirigimos a recoger la bicicleta. Vamos a ver cómo quedó. Una vez llegando, nos pusimos en marcha con el ensamblado de la bici, y me puse a limpiar estos resortes, pues resulta que eran los originales y no quería desaprovecharlos. Usamos una Coca-Cola y bicarbonato de sodio para remover el óxido. Y a pesar de no ser expertos en la materia, la verdad es que fue muy entretenido armarla. Si tú cuentas con un proyecto similar o no eres experto en esto, no te desanimes, pues la paciencia y paso a paso te resultará bastante sencillo. Además lo puedes tomar como algún proyecto personal o compartirlo con algún amigo o familiar. Y este ha sido el resultado después del ensamblado. Como podrán apreciar, pues sí cambió bastante. Y le pusimos una calcomanía de un panquecito para darle ese toque personal. Luego de no poder esperar más, nos dirigimos a la calle a verificar que todo estuviera en orden, hablando en el aspecto mecánico de la bici. Y... ¿A ti te gustan las bicicletas clásicas? Déjamelo saber en los comentarios y cuéntame si tienes algún modelo en particular. También platíquenme si les gustaría que trajéramos algún tipo de bicicleta, ya sea de exhibición o de restauración. Oh, espera, pero no podían faltar las épicas e icónicas calcomanías de vagabundo para que esta pinto brillara. Estas tuvieron un valor aproximado de unos 100 pesos mexicanos. Y haciendo números, en total invertimos unos 2.700 pesos mexicanos para restaurar esta vagabundo pinto, que vienen siendo unos 135 dólares aproximadamente. Honestamente, por falta de tiempo, no tuvimos la oportunidad de cotizar precios en diferentes lugares y adquirimos las piezas en tiendas cercanas a donde vivo, aunque les recomiendo que para sus proyectos se den el tiempo de buscar y adquirir los productos que más se adapten a su bolsillo. Ya saben lo que dicen, el que busca encuentra. Y este ha sido el resultado final. Cabe resaltar, y como les mencioné anteriormente, no soy un experto en el tema, pero me siento muy contento de haber compartido con todos ustedes este proyecto personal. Y es increíble todo lo que aprendí en este mundo de las bicicletas clásicas. Realmente hay un abismo retro y lleno de curiosidades e historias, ¿saben? Y quisiera resaltar mis respetos a todos aquellos que mantienen viva la pasión por estas bicicletas. Muchas gracias a todos los que llegaron al final de este video, les mando un abrazo y muchas bendiciones. Cuídense amigos.